No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a volar contigo junto a mí Te enseñaré a tocar el cielo con las manos Te cortaré el secreto que nunca hablamos Y juntos aprenderemos a volar y a volver ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Y juntos aprenderemos a volar y a volver ¡A mí! ¡Y juntos aprenderemos! ¡Gracias! Sobre las religiones y los puntos musulmanes Con respecto a los buenos musulmanes Ahora viene que nos han tenido Que hemos tenido que subir a 90 Que eso, por la capa del ozono esta De la mierda de los coches que expulsan y tal Y los cigarros y todo lo que os metéis por la nariz Que eso no cuenta pero luego sale por gases Entonces, abro la ventana ¡Vamos con ellas, Fran! ¡Venga! 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 Políticos no nos hacen en la especulación, porque mal es el verde, pues que acaso muertes, 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 pues que la rabia me escondí mi corazón, cuando vengo con su intención y estoy en televisión, apagando y entiendo la desilusión, el capitalismo es la nueva oposición, abro la ventana, abro la contaminación, abro la crisis, abro la contaminación, abro la crisis, abro la contaminación, cuando vengo con su intención y entiendo la paz, pues que acaso muertes, 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 pues que acaso muert que se me va a hacer la bañada, Ufres. Qué manera de correr por algún lado. Es al revés, pa' dentro. Con todos vosotros, se despide Piratas del Gorro y Batman Forever. Si queréis, la última canción será al finalizar el Bon Jamón Festival. Y os juro que os cantaré, Foreodromo Forever. Venga, que sigan el siguiente. ¡Aplausos! 150, redios, 150. 25 mujeres, 50 tetas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba, la planta! ¡Aplausos! 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 ¡Hola! A ver, os vamos a explicar una cosa. Cuando alguien se tira, os juntáis. ¡No se os separáis! ¡Pero se avisa, se avisa! ¡Pero se avisa! ¡Nadie hay que pisar! ¡Esas cosas nos avisa! Todos los abiertos de piernas, pa' que se metan pa' dentro. ¡Para si no! ¡Ahí, mira! ¡Vámonos! ¡Mira! 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 ¡Mira!